Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes en Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Después de las peleas del sábado, quedan dos preguntas en el ambiente. La primera es, ¿podrá Tennis Crawford tener las peleas que él quiere? Y la segunda es, ¿podrá realmente Teófimo López vencer a Silvio Machenko? La primera tiene una respuesta mucho más corta que la segunda. La primera es, no, o un 90% no. Hay muchos problemas todavía entre PBC y Tok Rang para hablar de una pelea contra Erro Spence, contra Sean Porter. Boca Arum mencionó el tema de Sean Porter y dijo que ambos guerreros podrían hablar, podrían ponerse de acuerdo. Pero yo, básicamente, por la experiencia que tengo en el boxeo, me cuesta mucho trabajo. Ojalá que después de la pelea de Wilder y Fury, que son de dos plataformas diferentes, de ESPN y de Fox, de PBC y de Tok Rang, ojalá que sea el inicio de algo bueno, de una colaboración más sólida y más estable entre ambas compañías. Pero en el caso de Trent Crawford, no creo que en el futuro inmediato veamos una pelea con alguno de los grandes welters que están en PBC. Pero vamos a la segunda pregunta. ¿Podrá Teófimo López vencer a Silvio Machenko? Sería una mentira decirte que el favorito es Teófimo. Yo sé que hay muchos latinoamericanos, centroamericanos que están emocionados, contentos, ilusionados con la victoria de Teófimo López. Pero decir que va a ganar es arriesgado en este momento. En abril puede que la historia cambie por completo y puede que el favorito caiga. Como cayó Richard Comey, porque Richard Comey era 50-50 contra Teófimo. Ahora es muy fácil decir que Teófimo lo iba a abarrer o lo iba a destruir. Pero antes de la pelea, las apuestas y todo estaban 50-50 porque era un boxeador experimentado. Y de aquí me vaso yo para decir que puede ser una respuesta mucho más compleja de un sí normal. ¿Por qué? Porque Lomachenko, las pocas veces que ha enfrentado un hombre más alto que él, o lo han salido, Jorge Linares ha tenido problemas. Y recordamos que Jorge Linares estaba delante en las carjetas y fue el primer hombre que noqueó o que llevó la lona a Lomachenko antes de que un gancho de Lomachenko al hígado acabara con Jorge Linares. Jorge Linares le estaba haciendo una pelea casi perfecta a Lomachenko hasta el momento del conteo. Pero si Teófimo López saca algo del libro de Jorge Linares, por ahí pudiera haber algo interesante en esta pelea. Más allá de la altura que tiene un hombre como Teófimo, no es mucha, pero es un poquito más de altura. Lo cierto es que para vencer a Lomachenko creo que Teófimo tiene que pelear en la corta, corta, cortísima distancia utilizando esos golpes rápidos, explosivos que tiene con esos brazos algo más cortos que Lomachenko. Yo creo que aquí, si él fuerza la pelea en lo interno, si él logra llevarle a la esquina a Lomachenko, tiene un chance de ganar. No se puede negar que Lomachenko es un boxeador más curtido. Ojo, no tiene muchas peleas profesionales tampoco. Lo que pasa es que tuvo 300 peleas amateur, dos títulos olímpicos y llegó un poquito más curtido al boxeo en general. Aprendió muchísimo la derrota con el salido, un salido que estaba pasado de peso y el resto es historia. Pero sin duda alguna, en 135 libras, ojo, en 135 libras, reitero, Lomachenko no ha lucido lo que hizo en 126 cuando venció, por ejemplo, a Gary Russell Jr. o en 130 libras cuando realmente acabó con todo el mundo. Aquí, además de la pelea de Jorge Linares, recordemos la pelea contra Luke Campbell. Luke Campbell no fue tampoco un paseo sobre la alfombra roja. Luke Campbell no fue un boxeador que él dominó de una forma abrumadora. Luke Campbell le dio pelea y le dio buena pelea mientras pudo a Basil Lomachenko. Un Basil Lomachenko que tiene nueve años más que Teofimo, pero que va a ser un poquito más viejo también. Todavía se encuentra en su prime, todavía Lomachenko se encuentra en lo más granado, en lo mejor de su carrera. Por eso es muy difícil apostar en contra de Lomachenko. Lomachenko, además de estar más curtido, tiene ese volumen de golpe muy alto. No tiene esa pegada grande, vuelvo y repito, y creo que esa disminución en pegada tiene que ver con la subida de peso de Lomachenko. Mientras que creo yo que Teofimo López en 135 si es un campeón en peso natural, es un campeón en todas las leyes. Yo creo que Basil Lomachenko estaría mejor servido él en 130 y no en 135. Pero él quiere hacer historia, él quiere ganar título. Y yo espero que en algún momento Basil Lomachenko suba a las 140 libras para buscar otra faja más. Pero en esta división del señor 35 creo que Teofimo tiene un chance. No es el gran chance, pero un hombre que tiene 22 años enfrentando al que muchos consideran que es el mejor libra por libra del planeta, no tiene nada que perder. Incluso perdiendo no tiene absolutamente nada que perder. Y aquí me viene a la mente lo que pasó entre Canelo Álvarez y Floyd Mayweather Jr. Floyd Mayweather le dio un baile al Canelo. Pero no hay arraigo, no hay problema, no hay burla, no hay nada porque perdiste con el mejor. Si le ganas sería una sorpresa muy buena y espectacular. Y habría que poner entonces a Teofimo en la lista de los mejores libra por libra del planeta. Si le gana a Lomachenko. Pero así como Canelo no sufrió en su reputación por perder contra Floyd, no creo que sufra la reputación de Teofimo si pierde con Lomachenko. Creo que la presión estaría del lado de Lomachenko, que está justificado su pedigree, su palmarés ante el León Joven que viene subiendo y que tiene realmente ciertas habilidades como esa explosividad, como esa mano derecha temible y esos movimientos rápidos que suele utilizar encima del cuadrilátero. Así las cosas, el favorito sigue siendo Lomachenko. Pero que Teofimo tiene un chance, lo tiene. Y que va a dar una buena pelea, sin duda alguna. Yo creo que ya la pelea de Teofimo López y Vasil Lomachenko está metida en la cabeza, en la imaginación del fanático. Y en abril, esta pelea va a ser bastante grande y bastante buena para todos los aficionados del boxeo. Soy Jorge Ebro para Cerebro en los Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!